La Disney Fantasy Se va secando despacio, arreglando y llame sobre Esta es la definición de lo que se llama apertación Ninguna como ella no tiene comparación Bailando no tiene invitación por tu lado Ella me sirve, me aneba, me gusta muy alto, me lleva Adoro cuando se me pega, bailando y tu cuerpo me entrega Boca, noche, la abuela para no estar solo Loca, noche, loca, ella y yo, solo es ella y yo Loca, noche, la abuela para no estar solo Loca, noche, loca, ella y yo, solo es ella y yo Esto es la fórmula de Pino Records Una vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma Buena música Ha, 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 ha Brrra Buena música ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!